Si sufre de colesterol alto y no está tomando ningún medicamento para bajarlo, este mensaje es para usted. Miami Research Associates está buscando personas con el colesterol alto para participar en un estudio clínico. Los participantes recibirán los exámenes del estudio y un medicamento bajo investigación. También podría ser compensado hasta por $2,150 dólares por su tiempo y transporte. Si sufre de colesterol alto, llámenos al 305-665-5151. Gracias por ver el video.